Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre por qué en Photoshop no se abren las imágenes de WhatsApp y cómo corregir el error, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si eres alguien que utiliza Photoshop, probablemente te has encontrado con problemas a la hora de abrir una imagen descargada desde tu WhatsApp web. Esto se debe a que a veces, el formato con el que se descargan dichas imágenes no es compatible con Photoshop. Hoy te ayudaré a ponerle fin a este problema. Para comenzar, con nuestra imagen ya descargada directamente desde WhatsApp web, procederemos a abrirla con Paint. Para esto, solo debemos ir a la carpeta donde la archivamos. En mi caso, la guardé en la carpeta de descargas. Cuando ubiquemos la imagen que queremos editar con Photoshop, solamente vamos a seleccionarla haciendo clic en ella. Luego, haciendo clic derecho, se nos debería desplegar un panel de opciones. En este panel de opciones, buscaremos donde diga Abrir con. Posicionamos el cursor de nuestro mouse y allí veremos una lista de opciones donde podemos visualizar los diferentes programas con los que podemos abrirle el archivo que seleccionamos. En este caso, como estás presentando problemas para abrir tu imagen directamente con el Photoshop, lo que haremos será hacer clic en Paint. Esto nos llevará automáticamente a la ventana de Paint con la imagen ya abierta. El siguiente paso será ir a la parte superior izquierda de la ventana, donde haremos clic en el recuadro azul que tiene una pequeña flecha. En la lista de opciones que tenemos a continuación, seleccionamos la que nos dice Guardar como. Posteriormente aparecerá una ventana donde podemos elegir la carpeta donde vamos a guardar nuestro archivo, cambiar el nombre y el tipo de formato. Lo que nos interesa en esta ocasión, es cambiar el tipo de formato para que pueda ser compatible con Photoshop. Entonces, nos iremos a la parte debajo del nombre de la imagen y haremos clic en la barra gris. Allí podemos ver distintos formatos, pero en este caso, elegiremos JPEG, PNG o GIF, ya que estos son los compatibles con Photoshop. Posteriormente seleccionamos donde dice Guardar. Lo único que resta por hacer, es abrir esta imagen que acabamos de guardar desde Paint con Photoshop. Repetimos el proceso de hacer clic derecho en la imagen, luego abrir imagen como. Seleccionamos Photoshop Photoshop y ya podemos dar por solucionado este pequeño pero molesto problema. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjenle en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo como hacerlo. Hasta luego.